¿Leo el enunciado? Sí. Natalia calculó el promedio de las notas que sacó en los tres primeros parciales y obtuvo 90. Si le agrega la nota del último parcial, el promedio baja 85. ¿Qué nota sacó en el último parcial? Bueno, yo acá como identificación puse calificaciones, 2-2, trabajo práctico 0-1-2. Como objetivo, determinar qué nota obtuvo Natalia en el último parcial. En datos relevantes, coloqué que en tres parciales su promedio fue de 90 y con su último parcial su promedio bajó 85. Por lo tanto, acá en representación hice dos fórmulas. Que 90 más 90 más 90, que eran las tres calificaciones, dividido en 3, su promedio era 90. Pero con el último parcial volví a hacer la misma ecuación, nada más que agregando un X, que era la incógnita del último parcial, y dividiéndolo en 4, el promedio da 85. A ver, detengámonos ahí. ¿Qué opina el resto de tus compañeros? A ver, ¿qué opinamos acerca de esta representación? ¿Está re bien, José? ¿Está re bien? Por ahí dice que el promedio fue 90, ¿no? Que las notas eran 90. Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, pero bueno, ya. En vez de 90, 90, 90, podría ser 100, 80 y 90. También podría ser como... Pero no afecta más si le cambiamos. Claro, porque la pregunta es la última nota, no las otras. Pero en realidad es cierto. Sí, a ver, escuchamos. Yo tomé a las tres notas como X. Ajá. Y después la nueva incógnita sería, la tomé como Y, que es el último parcial. Bien. A ver, el problema es decir... No, no, no. Se puede poner 90 y ya está. ¿Se podría usar de promedio 85, 90 y 100 y dividirlo por tres? De hecho, no se puede utilizar un valor particular. Asignarle un valor que nosotros deseemos a los parciales, como por ejemplo, 90, 90, 90 o 80, 90, 100. Porque en ningún lugar dice en el enunciado que los parciales tienen ese valor. Lo que conocemos, como datos relevantes que ustedes bien escribieron, es que los tres parciales, en promedio, el promedio de los tres primeros parciales fue 90. Pero desconocemos el valor de cada parcial. Claro, pero lo que se puede hacer es agarrar 90 y en vez de hacerlo dividido por tres, lo voy a hacer dividido por dos por X. Porque el promedio, al fin y al cabo, es la suma de cada uno y dividido por la cantidad. Agregar uno más sería, como todos están divididos por lo mismo, podés separar las cuentas en distintas cosas. Y no te afecta porque, o sea, por lo que podés hacer es agarrar y dividir 90 de una, hacer X dividido por dos y te da el resultado final del último parcial. A ver, lo que tenemos que lograr representar, las ecuaciones son dos, están expresadas ahí, pero lo que no cierra es el 90 más 90 más 90. Es lo único que no cierra. Entonces, ¿cuál sería la forma más adecuada de poder representar, por ejemplo, que la suma de los tres primeros parciales? Que es lo que queremos reemplazar de estas ecuaciones que está mal, porque lo que hace ruido es 90 más 90 más 90. Podríamos poner S, la variable S, para representar la suma de los tres primeros parciales. ¿Sí? ¿Podría ser X, Y, Y y Z, todo eso dividido en 3 igual 90 también? ¿O no? Sí, pero en realidad fíjate que no necesitamos representar el valor de esas tres parciales. No, porque necesitamos solamente X. Vos X con X modelaste al valor del último parcial, ¿viste? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a reemplazar es el valor de S. S va a representar la suma de los tres primeros parciales. Entonces, en lugar de poner 90 más 90 más 90, pone S. ¿Hay alguien que tiene encendido el micrófono? Por favor, silenciarlo. Y en la segunda ecuación, ¿qué pondríamos? ¿Sería así? Sí, exactamente. Y abajo de esa ecuación, o al costadito, escribí, dejé unos espacios, unos espacios más, y escribí, S representa la suma de los tres primeros parciales. Ahí está. Ahí me gusta más. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el desarrollo de pasos de estas dos ecuaciones. Esto lo sacaría. Pondría ese. Yo también. Bueno, para despejar el valor de una variable, ¿qué haríamos como estrategia que aprendimos recién? ¿Sustitución? Sí, sustitución. Pero, ¿qué ecuación tomarían para despejar una variable? La más fácil. Yo de S sobre 3, igual a 90, despejaría directamente que me quede S igual a 90 por 3. Exactamente. Tomando la ecuación más simple, como decíamos recién. Y acá lo sustituiría. Tendría 90 por 3. Dale, continúa el desarrollo ese. Ahora pasaría el 4. ¿Acá es necesario que aplique la ley de igualdad? ¿Que todo lo que haga un término lo haga en el otro? ¿O podría omitirlo? Podés omitirlo. Es decir, podés decir, bueno, el 4 que está dividiendo lo paso multiplicando. Ahí quedó dividiendo. Si lo pasás multiplicando, tiene que desaparecer de uno de los lados, ¿no? Es 85 por 4. Ahí terminaría. Bueno, ¿encontramos los valores? Sí. Sí, con eso. Llegaste al valor que vos incluso habías encontrado. Sí. Pero no implica que por haber llegado al mismo resultado, tu resolución anterior estaba bien. Porque en tu resolución anterior teníamos ese problema de haber asignado valores particulares y específicos a los tres primeros parciales, a cada uno de ellos, sin que el enunciado lo dijera. Estaba inventando un dato, sería. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a la etapa de verificación. ¿Qué hacemos en la verificación? Sería SX5. Ahí quedaría. Bueno, a ver. En la verificación escribimos primero las dos ecuaciones de partida copiando lo que está en representación. Ah, bien. Me falta una dosis. Bueno, y en cada ecuación reemplazamos los valores de esas variables y verificamos. ¿Qué hacemos en la verificación? Bien. Hasta la llego acá al costado, entonces. Tendrá que correr. Lo continúo acá, pero no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí un compañero te escribió algo en el chat respecto de la segunda verificación. No lo puedo ver. Dice, te quedó, dice Fernando López, te quedó al 70 fuera del paréntesis. Ah, mal. Ahí está. Bien, ahí hubo un resumen de pasos, ¿no? Sí. Sí, me salté el 90 por 3. Bien. Completemos esos pasos intermedios que faltó. 90 por 3 es igual a... Pásalo a la línea siguiente. Sí. 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 Ahí está. Ahí está, perfecto. Mira, tu ejercicio nos vino el pelo para relacionarlo con el ejercicio anterior y después, bueno, para hacer esa salvedad de que, bueno, si bien a vos te dio el resultado, el desarrollo de pasos no era correcto en el sentido de poner 90 más 90 más 90. Claro. Y bueno, y para repasar también de que cada vez que hagan la verificación estén las dos ecuaciones iniciales, escribimos tal cual están las dos ecuaciones iniciales, dejando espacio entre cada una de ellas para reemplazar los valores de S y de X y arribar a la verificación de ambas ecuaciones, que es lo que acabas de hacer. Perfecto. Muy bien tu ejercicio. Igual el resto estaba muy bien. Ibas en camino. Como recomendación, incluso en el desarrollo de pasos, fíjate que el despeje no quedó bien escrito, ¿viste? Vos pusiste ahí a un costadito S igual a 90 por 3. Pero tendríamos que, siempre cuando lo hagas en el parcial, escribí, bueno, vamos a despejar el valor de una variable en aquella ecuación más sencilla. Bueno, escribís S dividido 3 es igual a 90, luego S es igual a 90 por 3. Y luego escribimos diciendo, bueno, una vez despejado el valor de la variable S, la reemplazamos en la otra ecuación y hacemos ese desarrollo que vos acabas de hacer. Eso es un poco como para completar y para obtener el máximo de los puntajes en el desarrollo de este ejercicio. Pero igual, suponete que lo hayas hecho así, tal cual lo estás mostrando ahora. Bueno, está bien, tiene buen puntaje. Es decir, quizás podríamos bajar un punto nada más por no haber expresado eso en el desarrollo de paso, pero, a ver, es muy, es algo, es criterio, digamos, de quien corrige también, ¿no? No es que es subjetivo, es objetivo. Nos ponemos de acuerdo con los ayudantes y siempre decimos, bueno, si está perfecto, 10 puntos. Si le faltó un poquitito, bueno, 9 puntos, ¿sí? Pero siempre traten de hacerlo con el desarrollo paso a paso para ganar, digamos, el mayor puntaje en la corrección. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Gracias por compartir tu pantalla, perfecto, tu resolución, Franco. Vamos a darle paso ahora a otro compañero que quiera compartir su pantalla y mostrar la resolución. María tiene 500 pesos en su alcancía. Su abuela le regala dinero y ahora tiene 30% más. ¿Cuánto dinero tiene María? Bien. Bueno, puse que, bueno, puse el ejercicio, el objetivo, que sería cuánto dinero tiene María. Puse que María tiene 500 pesos en su alcancía y ahora tiene un 30% más. El capital inicial de María era de 500 pesos. Capital final sería, bueno, la fórmula esta. Y la A sería el porcentaje de aumento de capital, que sería el 30%, que es lo mismo que decir 0.3. Bien. Y aplique esta fórmula, ¿no? El costo final va a ser el costo inicial más 1 más el 30% de aumento. 1 representaría la cantidad inicial también. O sea, el 100%, ¿no? 500 por 1.3, que sería el 130%, da 650. Muy bien. Entonces, continúa explicando. Ah, y bueno, después puse con el aumento del 30%, el capital de María pasó a tener 650 pesos. Y después para la verificación hice la misma fórmula, nomás la de arriba, que había hecho y ya está. No se me ocurrió la otra. Bueno, a ver, ¿qué opinan el resto de sus compañeros, de tus compañeros? Yo hice regla de tres simples. Y yo también hice regla de tres simples. Bueno, ahora vamos a hacer así, miren. El que hizo regla de tres simples lo va a compartir. Pero igual, este ejercicio está bien resuelto. ¿Sí? Él utilizó una fórmula, capital inicial, capital final. ¿Puede ser que sea el monto de tres compuestos? No, no te interesa. Sí, pero a ver, es una forma de resolverlo. Esta es una forma correcta. Ahora vamos a compartir pantalla de la regla de tres simples. Que quizás se ve el ejercicio como mucho más simple. Pero esta resolución es correcta y se corregiría con el puntaje máximo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Fernando. ¿Fernando? Ok. No sé si hay que dejar de compartir. No, faltaría dejar de compartir. Tiene que aparecer algún cartelito que diga dejar de compartir. Algo en rojo, seguramente. Bueno, lo que yo hice acá, ¿se llega a ver bien o logrando? Se ve perfecto. Bueno, lo que hice fue el ejercicio... El ejercicio es el número cuatro. En la oficina hay un jardín de interior donde se requiere sembrar césped. Es un espacio rectangular que tiene por dimensiones 30 metros por 20. El jardín tiene en el centro una fuente circular con diámetro de 4 metros. Sabiendo que son necesarios 5 kilos de semillas por 100 metros cuadrados a sembrar, ¿cuántos kilos de semilla tendría que comprar? Entonces puse que, bueno, la identificación es el ejercicio 4 del DP1 parte 2. Los objetivos de descubrir es cuántos kilos de semillas se necesitan para el jardín. Los datos relevantes es que el espacio es rectangular de 20 por 30. Hay una fuente circular de 4 metros de diámetro. Y para 100 metros cuadrados se necesitan 5 kilos de semillas. En la representación puse que AR sería el área del rectángulo, AC es la área del círculo y CS es la cantidad de semillas. Sería por metro cuadrado, ¿no? Y D es el diámetro del círculo. Entonces puse que la variable AR va a ser igual a 20 por 30. El área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado, que como no tengo el radio, hago directamente el diámetro de 2. Y que hace sería el área del rectángulo menos el área del círculo. Por 5 sobre 100, que serían 5 kilos por 100 metros cuadrados. Después resolví la ecuación 1 y 2, que me da que el área del rectángulo es 600 metros cuadrados. El área del círculo es 4 pi y después reemplacé esos valores en la ecuación 1. Y me quedó que aproximadamente eran 29,4 kilos. En el resultado puse que tiene que comprar 29,4 kilos de semillas. Y después verifiqué los resultados. Bueno, entonces, a ver, ¿algún compañero que haya hecho la misma resolución llegaron al mismo resultado? Sí, yo llegué exactamente al mismo resultado, solo que en vez de utilizar toda esta verificación, utilicé directamente la regla de 3. Lo que hice fue reemplazar, diciendo que si en 100 metros cuadrados utilizamos 5 kilos de semillas, en aproximadamente 587 metros cuadrados, que es el resultado del área del jardín menos el área de la fuente, nos quedaría aproximadamente ese resultado, sí. Perfecto, sí. Él utilizó, como dijo recién, una regla de 3 simple para calcular la cantidad de semillas por metro cuadrado, considerando que el área que hay que, digamos, sembrar, es, como dijo, 587,433. Eso está perfecto también. Las dos resoluciones son válidas. Bueno, Paula, es tu nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Paula, bien, muy bien, hiciste muy bien esa representación, lo expresaste bien, que es pi por radio al cuadrado, como notamos en radio, bueno, es diámetro sobre 2, todo eso está muy claro, está muy bien tu resolución, completita y está bien. Buenísimo, gracias por ver. Gracias a vos. Ahora va a dejar de compartir Paula. Los que recién dijeron que habían hecho regla de 3 para calcular la cantidad de semillas, está perfecto también, sí. Ahora vamos a compartir la resolución de otro ejercicio, que es el siguiente ejercicio, que es sobre el tema de conjuntos. Está el de conjuntos, ¿no? Hay uno de conjuntos, pero nunca está más. Bueno, ahí lo busco. O te lo leo yo, mira. En una escuela, que está en las afueras de la ciudad de Neuquén, se aplicó una encuesta a 156 estudiantes, consultando acerca de sus áreas de conocimiento preferidas. Cada estudiante podría elegir entre ninguna, una, dos o tres áreas, matemáticas, ciencias sociales y lengua. La encuesta arrojó los siguientes resultados. 52 estudiantes prefieren las matemáticas, 63 las de ciencias sociales y 87 lengua. Además, algunos de ellos coinciden en que prefieren más de un área de conocimiento. 26 prefieren matemáticas y ciencias sociales. 37 prefieren ciencias sociales y lengua. 23 prefieren matemática y lengua. Y por último, 7 expresaron su preferencia por las tres. ¿Cuántos estudiantes prefieren ninguna de las áreas de conocimiento mencionadas en la encuesta? ¿Cuántos estudiantes prefieren solamente lengua? ¿Y cuántos estudiantes prefieren solamente matemática? Bien, ahora te escuchamos. Sí, bueno, el objetivo sería qué cantidad de, bueno, lo que dijo, estudiantes prefieren áreas de conocimiento mencionadas en la encuesta. ¿Qué cantidad de estudiantes prefieren solamente lengua? ¿Y qué cantidad de estudiantes prefieren solamente matemática? Bueno, como dato puse que el total de estudiantes serían 156. Cada estudiante podía elegir entre una, dos o tres áreas, matemáticas, ciencias sociales y lengua. 52 eligieron que prefieren matemática. 63 que prefieren ciencias sociales, 80 lengua. 26 prefieren matemática y ciencias sociales. 37 prefieren ciencias sociales y lengua. 23 prefieren matemática y lengua. Y por último, 7 prefieren las tres materias. Bueno, puse que T sería el total de estudiantes. M serían los que prefieren matemática. L son los que prefieren lengua. CS, los que prefieren ciencias sociales. La S significa solo matemáticas, los que prefieren solo matemáticas. S, solo ciencias sociales. S, L, solo lengua. Y después, este significa una I, que serían los que prefieren lengua y matemáticas. Los que prefieren lengua y ciencias sociales. Los que prefieren matemáticas y ciencias sociales. E. Y bueno, la F son los que no quieren ninguna de las materias. No, la N son los que no quieren ninguna y la F es... Ah, la F es las tres materias. Ah, acá no es una F, es una E. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá dice el diagrama. Serían las tres materias. Lengua y matemática, matemática y ciencias sociales. Lengua y ciencias sociales, solo lengua, solo matemática, solo ciencias sociales. La N como los que no prefieren ninguna. Después dice esta fórmula, que sería el total de estudiantes, sería la suma de los que prefieren solo matemática, los que prefieren solo lengua, los que prefieren solo ciencias sociales más, los que prefieren matemáticas y ciencias sociales menos. Estos serían los que prefieren las tres materias, la E. Se la resto porque como ellos están dentro de este círculo, sería, no cuentan. Así que se lo resto porque después los termino sumando acá. Así que los que prefieren lengua y matemática también se lo resto. Los que prefieren lengua y ciencias sociales también le resto la E. Después le sumo la E y le sumo los que no prefieren ninguna. Esos serían 150. ¿E sería la intersección de los tres? Claro, E serían los siete que prefieren las tres materias. Bien. Que se lo resto en todas porque como ya están incluidos acá, en los que prefieren las tres, se lo tengo que restar en los que prefieren lengua y matemática, lengua y ciencias sociales, matemática y ciencias sociales y así. Es medio enroscado todo el tema de los símbolos. Y bueno, los que prefieren matemáticas son los que prefieren solo matemáticas, más los que prefieren ciencias sociales y matemáticas, menos E, que serían los de las siete materias. Y lo mismo en lengua y matemáticas, y después más los que prefieren las siete materias. Y lo mismo en los otros, en todos. Y bueno, acá explicaba lo de L y M, que son 23, lengua y ciencias sociales 37, matemática y ciencias sociales 26, E, que son los siete que prefieren todas las materias. Y bueno, acá empecé con el desarrollo, que serían los que prefieren matemáticas, sería la suma de los que solo quieren matemáticas, más la suma de los que quieren matemáticas y ciencias sociales, menos E, que serían los siete, más la suma de los que prefieren lengua y matemáticas, menos C, que serían los siete, más los siete que prefieren las tres materias. Hice todo el desarrollo, o sea, pasé solo matemáticas para este lado, para sacar quién eran los que solo preferían matemáticas, M, M sería donde estaba y pasan todo, todo esto pasaría restando. Paso restando acá, hago toda la suma, me da que solamente diez prefieren matemáticas, y hago exactamente la misma fórmula de acá arriba, pero con los de lengua, con los de ciencias sociales, y me dan diez, treinta y cuatro y siete. Después te lo asumo del total, pero bueno, creo que se entiende mejor de esta forma, con el diagramita. Sí. Son los que prefieren las tres materias, veintitrés, los que prefieren, esta no me acuerdo qué era, lengua y matemáticas, algo así. ¿Dónde está? Lengua y matemáticas. Y bueno, eso sería, bueno, he medio enroscado todo el tema de la fórmula. Pero la idea sería poner los que solo matemáticas, los que solo lengua, los que solo ciencias sociales, más los que matemáticas y ciencias sociales, menos C, hay que restar este S y o C, porque si no, no te das las cuentas. Y ahí está. No soy muy bueno explicándolo. No, no, está muy bien. ¿Te cuento? Sí, te escucho. Bueno, en el total estaban los que solo matemáticas, que eran diez, más los que solo lengua, treinta y cuatro, más los que solo ciencias naturales, siete, más veintiséis que preferían lengua y matemática, menos siete, más veintitrés que son los que preferían ciencias sociales y matemáticas, acá está, lengua y matemática, menos dos siete que preferían todas. Los que preferían lengua y ciencias sociales, menos los siete que preferían todas, más los siete que preferían todas, más los treinta y tres que no preferían ninguna, todo eso te da ciento sinónimo. Profe, Miguel, el video que usted mandó, explícalo en esto, porque no lo habré. Bueno, a ver, ahora igual lo vamos a explicar, yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir resolviéndolo la idea. Fernando hizo una resolución correcta, porque fue nombrando cada una de las partes del diagrama de Ben y fue formando los conjuntos, cada uno de los conjuntos como está compuesto. Yo tengo que corregir ese ejercicio, está impecable y es clara su resolución. Pero de todas formas les voy a compartir pantalla para que podamos razonar acerca de la resolución nuevamente de este ejercicio. Fíjense, seguramente ya están viendo el enunciado y hay un diagrama de Ben acá abajo, ¿vieron? Bueno, lo que vamos a hacer es, para entender cómo resolverlo, que fue justamente la pregunta de un compañero, porque quizás no captó esas designaciones que puso él, cómo fue nombrando cada una de las partes del diagrama de Ben. Hay que hacer un seguimiento, obviamente, él lo mostró, yo lo entendí, pero quizás alguno pudo no haberlo entendido. Fíjense, yo lo que voy a hacer acá en este enunciado, cuando está en pantalla, ir resaltando algunas oraciones y tratando de ubicarlas en el diagrama de Ben. Dice, a ver, dice, se aplicó una encuesta a 156 estudiantes, ¿sí? Entonces, acá vamos a resaltar esta frase y el universo, que lo modelamos siempre como un rectángulo, es igual a 156 estudiantes, se supone, ¿no? Bueno, ese es el universo, el conjunto de personas encuestadas es 156. Bueno, luego ya hemos, acá al final dice, por último, siete expresaron preferencias por las tres. Esto también lo voy a presentar. Y, si, y bueno, y hay tres conjuntos, ¿no? Está el conjunto de los que prefieren matemática, que le vamos a llamar M, o mat, matemática, el conjunto de los que prefieren ciencias sociales, vamos a llamarle CS, y el conjunto de los que prefieren lengua. Sí, estos son tres conjuntos, donde, adentro de cada conjunto, vamos a ir poniendo la cantidad de personas de los que prefieren lengua, por ejemplo, los que están acá. En la intersección de los tres conjuntos están la cantidad de personas que prefieren como área de conocimiento lengua, matemática y ciencias sociales. Y son siete, siete personas expresaron preferencias por los tres. Entonces, acá ubicamos a siete. Luego, vamos a ubicar otros datos. Sabemos que 52 estudiantes prefieren las matemáticas, ¿sí? Ese es el, digamos, el universo de los que prefieren matemática. Entonces, matemática, acá ponemos sobre la línea, ¿sí? Es decir, es como una anotación un poco más relajada, en el sentido que ponemos que 52, en total, son los que tienen que estar en este conjunto, que prefieren matemática. 63 prefieren ciencias sociales. Entonces, el total de ciencias sociales es 63. Y el total de lenguas 87. Ahora, esto ya está modelado, lo pinto en, lo resalto en, con amarillo. Además, algunos de ellos coinciden en que prefieren más de un área de conocimiento. Por ejemplo, 26 prefieren matemática y ciencias sociales. 26, matemática y ciencias sociales. ¿Dónde está la intersección de los que prefieren matemática y ciencias sociales? En este conjunto, en esto que yo estoy ahora marcando con el mouse, ¿lo ven? Que parece un ojo. En esta área, que es la intersección de matemática y ciencias sociales, tienen que haber 26. Si en este conjunto que estoy marcando acá, con un círculo o un óvalo, tienen que haber 26, y en esta parte hay 7, ¿cuántos hay, cuántos elementos o cuántas personas deberían haber en esta parte que estoy resaltando con el mouse? 19. 19. 19, porque 19 más 7 es igual a 26. ¿Se entiende? Entonces, si en toda esta parte que parece un ojo hay 26 personas y en esta partecita hay 7, de este lado hay 26 menos 7, que es justamente el valor de 19, como dijo su compañero. y es lo que vamos a poner acá. Vamos a llevar acá un cuadro de texto y ponemos 19. Y de hecho, verificamos que 19 más 7 es 26 y representa la cantidad de personas que prefieren matemática y ciencias sociales. Ahora seguimos con el siguiente dato. 37 prefieren ciencias sociales y lenguas. Los resaltamos, son 37. Ciencias sociales y lenguas en este conjunto de acá, que es como un ojo que está vertical. Tienen que haber 37. Si acá hay 7, ¿cuántas hay acá? 30. 30. Entonces llevamos también un cuadro de texto hasta acá y ponemos acá 30. Y el mismo razonamiento vamos a aplicar para las 23 personas que prefieren matemática y lengua. Los resaltamos, matemática y lengua es este conjunto que está acá que estoy resaltando, que es como un ojo que está en forma como como en diagonal. Son 23 que hay acá. 23 prefieren matemática y lengua. Este es el conjunto de matemática, este es el conjunto de lengua. La intersección matemática y lengua es esto. Son 23. Pero si acá hay 7, ¿cuántas tienen que haber acá? 23 menos 7. 23 menos 7 que es 16. ¿Sí? Bueno, esto mismo que yo estoy haciendo acá es lo que en realidad su compañero hizo nombrando a diferentes partes del diagrama de Ben con algunas variables y haciendo un razonamiento similar. Ahora, si tenemos estos datos y sabemos que la cantidad de ciencias sociales son 63, si en este conjunto que estoy mostrando con el mouse son 63, pero acá hay 19 más 7 más 30, ¿cuántos hay acá? 7. ¿Hay 7? 7 tiene que ser igual si sumamos 7 más 7 más 30 más 19 me tiene que dar 63. ¿Da eso? A ver, agarro la calculadora y voy a sumar. Sí, pero bueno, yo soy muy desconfiado. 19 más 7 más 30 es igual a 56. 56 elementos hay acá y como en total son 63, 63 menos 59 es igual a ver, esperen, 19 más 7 más 30 me das 56. 56. 63 menos 56 es 7. Exactamente. Ahora hacemos el mismo razonamiento. Si acá hay 87 y tenemos que 16 más 7 más 30 es igual a 53, acá hay 53 personas, 87 menos 53 es igual a 34. Y ahora puedo deducir el valor de elementos que van acá. 34. y lo mismo hacemos con la cantidad de elementos que faltan poner acá. Son 52 en total. Si son 52 en total, a 52 le tengo que restar 16 más 7 más 19 que es 42. 52 menos 42 es 10. Ahora sí, los que decían que no entendían logran y logran darse cuenta cómo ir razonando el ejercicio. Sí, profe, ahora está mucho más sencilla. Bueno, ahora, nos falta un dato, ¿por qué? Porque si nosotros verificamos el objetivo, ¿cuántos estudiantes prefieren ninguna de las áreas de conocimiento mencionadas en la encuesta? Eso todavía no lo hemos obtenido. ¿Cuántos no prefieren ninguno? Una persona que no prefiere ni matemática ni lenguas ni ciencias sociales no está en ninguna parte de estos conjuntos y está afuera. Entonces, tenemos que averiguar cuántas personas hay afuera. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay afuera? Bueno, para hacer eso, ¿qué hay que hacer? A 156, es decir, al valor de todas las personas encuestadas, esperen un minutito que voy a escribir acá abajo, a 156 hay que restarle la cantidad de elementos que están en estos conjuntos. Pero no podemos sumar 52 más 63 más 87 porque hay intersecciones entre ellos. La cantidad de elementos que están personas que están en estos conjuntos es 10 más 19 más 7 más 16 más 34 más 30 más 7 10 más 19 más 7 más 7 más 7 más 16 más 7 10 más 19 más 7 más 16 más 34 Más 30 Más 7 Esa es la forma que tengo Para calcular Justamente cuántos Cuántas personas No prefieren ninguna Profe, nos sumó un 7 de más A ver, ahora sí Tengo que prender la luz Y bueno, me tengo que parar de acá Son 2 7 Así que sí, hay una de más Entonces ahora Esperen que voy a hacer ese cálculo 10 más 19 Más 7 Más 16 Más 30 Más 34 Más 7 Igual 123 156 Menos 123 156 Menos 123 Es igual a 33 ¿Eso les dio? Sí, profe, ahí puso 124 Más 123 ¿Era no? Espérenme un minutito Que voy a prender la luz Bueno, acá estoy en la luz ¿Eso les dio? ¿Eso les dio? Bueno, acá estoy en la luz de vuelta bueno, entonces ahora yo tengo la luz prendida ese es el razonamiento cuando ustedes lo hagan, ¿qué hay que hacer? yo ahora lo hice todo sobre el mismo diagrama de Ben, pero hay que hacerlo paso a paso, es decir ir poniendo los valores ir incidiendo otras partes del conjunto del diagrama de Ben y hacer un razonamiento paso a paso esa es una alternativa y la otra alternativa es como lo mostró recién su compañero, que a cada una de estas áreas del diagrama de Ben le fue poniendo un nombre y hizo ese mismo razonamiento justamente paso a paso de una manera más simbólica se puede decir ¿se entendió ahora el ejercicio? acabamos de responder ¿cuántos estudiantes prefieren ninguna de las áreas de conocimiento? ahora, para responder esta pregunta ¿cuántos estudiantes prefieren solamente lengua? ese conjunto ¿cuántos estudiantes prefieren solamente lengua? ¿cuál es la respuesta? 34, ¿no? 34, exactamente es decir las personas que están acá son los que prefieren solamente lengua porque acá donde estoy poniendo el mouse en esta parte son los que prefieren lengua y matemática solamente y acá en este conjunto es los que prefieren lengua, matemática y ciencias sociales ahora otra pregunta ¿cuántos estudiantes prefieren solamente matemática? 10 10 exactamente yo hago otra pregunta ¿cuántos prefieren solamente matemática y ciencias sociales? 19, ¿no? 19 19 muy bien ¿cuántos prefieren solamente lengua y ciencias sociales? 30 30 muy bien bueno bárbaro ya quedó más claro y muchas gracias ¿ahí se ven? sí bueno el 2.6 dice los servicios del barrio por un barrio de la ciudad una persona reparte soda cada 8 días la persona encargada de la jardinería pasa cada 2 semanas y la persona que vende diario pasa cada 4 días se sabe que hace 10 días atrás pasaron las 3 personas en el mismo día ¿en cuánto tiempo volverán a encontrarse? la identificación es los servicios del barrio el objetivo es determinar en cuánto tiempo se encontrarán el mismo día el repartidor de soda el de jardinería y el vendedor de diarios datos relevantes el repartidor de soda pasa cada 8 días el de la jardinería pasa cada 14 días 2 semanas la persona que vende diarios cada 4 días hace 10 días atrás pasaron las 3 personas del mismo día entonces lo que hice fue buscar el mínimo como múltiplo entre 8 4 y 14 en este caso yo le agregué una variable para recordarlo más adelante tengo que buscar esto este y este ¿no? y este resultado de A, B y C le divido por el anterior o sea en este caso si tenemos 8 por 4 debería dividirlo por 14 en este caso 4 por 14 lo tengo que dividir por 8 porque es el que falta acá el 14 por 8 lo he dividido por 4 porque es el que falta acá acá está más a ver si lo puedo saltear ahí se ve un poquito mejor es esto de lo que yo estaba hablando y para que sea múltiplo tiene que ser número entero sin decimal por eso lo puse con palabras el desarrollo de pasos bueno multipliqué este 1 la segunda variable y la tercera ahora lo que hay que hacer lo que yo hice es lo que comenté hace un ratito que es dividirlo por el que no está el que no multipliqué en este caso A dividido a 14 32 32 disculpen 32 dividido a 14 2,2 y acá le puse no es un número entero lo mismo con el 8 me dio que 7 sí es un número entero este resultado y la C que es 14 por 8 lo dividí por el que falta que es el 4 y me dio que es 28 el mínimo común múltiplo de estos dos es 56 porque el 112 es el doble entonces me faltó anotar eso ok ahí lo pongo 56 días o sea 56 es el múltiplo de los 3 le tengo que restar los 10 días que pasaron que es lo que dice acá hace días hay días atrás entonces el próximo encuentro es en 46 días el mínimo común múltiplo entre 8 4 y 14 es 56 entonces cada 56 días se vuelven a encontrar el sobero el jardinero y el diarero no sé si se dice así pero bueno el próximo encuentro es en 46 días la verificación es esta que me da el mismo múltiplo muy bien bueno a ver depende de cómo calculen el mínimo común múltiplo o sea la estrategia de la resolución tuya fue utilizar el mínimo común múltiplo quizás en algún colegio lo aprendieron a calcularlo de una forma y en otro colegio de otra ahora yo lo que voy a hacer es vamos a mostrar la otra forma de calcular el mínimo común múltiplo ¿sí? te dio a vos entonces ¿qué te dio como resultado? 56 días cada 56 días se vuelven a encontrar y el próximo encuentro es 46 claro porque esto fue 10 días atrás que se encontraron por eso el próximo encuentro es 46 bien bueno muchas gracias está muy bien Fran ahora yo voy a compartir un ratito pantalla para enseñarles cómo calcular el mínimo común múltiplo otra forma de resolución quizás pueda llegar a ser más simple primero si googlean a ver si tengo acá una pantalla de wikipedia podemos googlear en wikipedia primero permítanme compartir pantalla fíjense mínimo común múltiplo según wikipedia en matemáticas el mínimo común múltiplo abreviado mcm de dos o más números naturales es el menor múltiplo común de todos ellos el menor múltiplo común de todos ellos queremos ver cuántos días dentro de cuántos días se va a encontrar el sodero el diarero y otro vendedor y van a coincidir para hacer un próximo encuentro para el cálculo del mínimo común múltiplo lo que se hace es descomponer a los valores que quiero encontrar el mínimo común múltiplo en este caso 72 y 50 lo lo descomponemos en factores primos y eso es lo que vamos a hacer una vez que logramos la descomposición en factores primos se toman los factores con su mayor exponente por ejemplo acá 72 se descompuso en 2 al cubo por 3 al cuadrado y 50 se descompuso en 2 a la 1 por 5 a la 2 si se toman los factores con su mayor exponente el 2 está elevado a la 3 y acá está elevado a la 1 entonces el mayor exponente es 2 al cubo el 3 está elevado al cuadrado y el 5 está elevado a la 2 el mínimo común múltiplo es 1800 ahora yo voy a hacer esta misma descomposición en factores primos para obtener el mínimo común múltiplo para el ejemplo que nosotros queremos obtener tienen en pantallas ahora el ejercicio que estamos resolviendo que es el ejercicio 6 ¿no? ¿o no? 8 tiene 6 6 ah bien perdonen que no tengo tengo varios documentos abiertos al mismo tiempo entonces tenemos que descomponer a 8 el jardinero ah perdón 8 días para el sodero el jardinero pasa cada 2 semanas 14 y el diarero pasa cada 4 días bueno 8 ¿cómo lo descompongo? acá tendría que ingresar una línea vamos a ponerle la liñita para ver su descomposición acá 8 dividido 2 es 4 4 dividido 2 es 2 2 dividido 2 es 1 entonces 8 como sabemos muy bien es 2 elevado al cubo el 3 lo voy a poner como un índice acá está 2 al cubo ahora hago lo mismo con 14 voy a sacar de acá estos valores porque va a ser más fácil escribir hacia abajo entonces hago lo mismo con 14 14 dividido 2 es 7 7 no lo puedo dividir solamente lo puedo dividir por 7 me da 1 entonces ahora hago la línea acá también la descomposición de 14 que es igual 2 a la 1 multiplicado por 7 a la 1 voy a poner el superíndice el índice voy a aumentar de tamaño también no sé por qué 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 porque está puesto como índice por eso por eso lo tengo tan pequeño muy bien gracias entonces ahora le cambiamos el formato entonces ahora lo ponemos en formato normal inicio copiar formato entonces bueno por eso extraño no tener aula porque en realidad cuando uno está en el pizarrón hace todas las cosas más rápido pero acá siempre cuesta un poquitito más entonces 14 es 2 a la 1 multiplicado por 7 a la 1 y lo que falta hacer solamente es el de 4 bueno para hacer el de 4 voy a copiar lo que tenemos acá arriba 4 es 2 a la cuarta 2 perdón al cuadrado es lo que acabo de escribir acá entonces ya descompulsa el factor exprimos a 8 que es 2 al cubo a 14 que es 2 a la 1 por 2 a la 7 y a 4 para encontrar el mínimo común múltiplo esperen voy a copiar el formato voy a copiar el formato acá para encontrar entonces el mínimo común múltiplo entre 8 14 y 4 esto es igual a cada uno de los elementos que están en la base que en este caso son 2 y 7 elevado al máximo exponente acá está elevado al cubo acá la 1 y acá la 2 entonces a 2 lo elevamos al cubo y 7 está elevado a la 1 lo dejamos 7 elevado a la 1 7 elevado a la 1 es 7 multiplicado por 2 al cubo 7 por 8 es 56 cuánto te había dado a vos 56 también 56 esto es igual a 8 multiplicado por 56 fíjate que es mucho más simple tal vez encontrar el mínimo común múltiplo de esta forma por descomposición de factores primos y luego poniendo las bases elevadas a la máxima potencia tal vez es mucho más simple 8 por 7 perdón es igual a 56 entonces el yodero el bueno los 3 vendedores se encuentran cada 56 días pero como el enunciado dice se sabe que hace 10 días atrás pasaron los 3 el mismo día es decir ya pasaron 10 días en cuánto tiempo van a volver a encontrarse si se encuentran cada 56 días y pasaron 10 días podemos resolver que dentro de 46 días se vuelven a encontrar esa es la respuesta dentro de 46 días cantidad 46 unidad de medida días ¿se entendió? sí profe bueno esta es otra forma de calcular el mínimo común múltiplo siempre recuerden de de repasar su cálculo en Wikipedia esa es una posibilidad y bueno es una forma de calcularlo quizás si en otro cálculo de mínimo común múltiplo también lo pueden aplicar bueno y nos queda un solo ejercicio y faltan 5 minutos dice ¿cuál es el precio normal de una remera si Pedro pagó 1200 el día en que se había el día en que había un 20% de descuento es decir después de aplicar un 20% de descuento Pedro pagó 1200 pesos este ejercicio quizás hay que compartir entre todos de qué forma lo resolvieron qué aplicaron regla de 3 regla de 3 simple exactamente y ¿a qué valor arribaste? me quedó que si agarrás nos dice que se le restó el 20% ¿no? sí sí con lo que sabemos que 1200 es el 80% exactamente entonces si sabemos que el 80% es 1200 el 100% es X hacemos 100 por 1200 sobre 80 y a mí me quedó en 1500 que si lo volvés a hacer para sacar el 20% es el 100% es 1500 el 20% es X y haces 20 por 1500 sobre 100 y te ha 300 entonces le sumás o sea le sumás al 1200 el 300 y también 500 perfecto perfecto eso mismo que él dijo ¿no? es decir si le aplicaron el 20% de descuento 1200 como dijo él bien es el 80% ¿sí? si el 80% es 1200 el 100% ¿cuánto es? esa es la idea esta es la regla de 3 simples la que escribo acá que es lo que él mismo indicó ¿no? ¿está bien? entonces simplemente tenemos que despejar el valor de X que es 1200% dividido 80 que da 1500 ¿está bien lo que escribí ahí según tu razonamiento? sí está perfecto bien bueno fíjense una cosa si nosotros si nosotros vemos hacia atrás y comparamos los ejercicios de porcentaje siempre hagan este ejercicio ustedes siempre fíjense de los trabajos prácticos que han resuelto a lo último péguenle una mirada y miden el trabajo práctico evalúen ese trabajo práctico en el sentido de pensar bueno a ver el ejercicio 6 de este ejercicio era de conjunto que otro ejercicio de la parte 1 era de conjunto y compárenlos bueno el ejercicio de conjuntos de la parte 1 eran dos conjuntos en este caso tenemos tres conjuntos y lo mismo pasa con estos ejercicios de porcentaje yo les había dicho en la clase del jueves pasado que hay dificultades para calcular porcentaje y fíjense todos los ejercicios que han resuelto de porcentaje que son tres y los tres son distintos incluso capaz que este último es el que más cuesta ¿por qué? porque nos tenemos que dar cuenta justamente lo que dijo el compañero de que 1200 representa el 80% ya que le hemos aplicado el 20% de descuento entonces los ejercicios de porcentaje tienen son tres creo que los ejercicios que hemos resuelto de porcentaje uno de la semana pasada que creo que ni lo resolvimos porque era un ejercicio de porcentaje simple y dos en este práctico si no me confundo siempre está bueno mirar los trabajos prácticos evaluarlos ver de qué tema tratan ver qué estrategia aplicamos en la resolución hoy recuerden bien de la clase de hoy que cuando resuelvan matemática ecuaciones y despejen el valor de una variable como estrategia utilicen aquella ecuación más simple porque si ustedes despejan el valor de una variable de la ecuación más compleja eso en realidad no les va a facilitar la resolución se lo va a complicar aún más entonces la estrategia es despejar aquella variable de la ecuación más simple y repasen de los tres ejercicios de cálculo de porcentaje y vean las diferencias que tienen esos ejercicios cómo fueron cómo hay que resolverlos cómo hay que desarrollarlos yo acá hice el resumen de lo que él expresó con variables pero acá hay que resolverlo con la plantilla hay que poner identificación ta 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 la identificación objetivo ta 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 los objetivos los datos relevantes después hay que enunciarlos hay que poner el desarrollo paso a paso hay que poner el resultado hay que poner la verificación y me faltó la representación ahora sí están los siete identificación objetivo datos relevantes representación desarrollo paso a paso resultado y verificación esto lo van a completar ustedes porque ya son las ocho en punto y hasta acá llegamos si decimos varios ejercicios una última observación con respecto a la verificación que yo para verificar este último ejercicio lo que hice fue sacar ese 300 que mencioné antes y restárselo a 1500 y ver que me diera 1200 era simplemente para verificarlo sí podemos partir de la verificación decir bueno si la remera efectivamente cuesta 1500 que es el 100% calculamos el porcentaje de descuento que es 20 y bueno nos da un valor si a 1500 le restamos ese valor nos tiene que dar 1200 esa también es otra verificación profe y siempre las verificaciones tienen que estar en la parte de representación ¿verdad? sí de alguna forma tienen que estar relacionados con nuestra representación bueno vamos a dejar acá si si les parece recuerden que el jueves hay clases de teoría a las 8 ¿sí? vale profe gracias buenísimo gracias profe gracias profe nos vemos profe nos vemos profe hasta luego que anden bien